¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué brutal! Ahí las nubes a los Simpsons y el sol pegando ahí en la cubierta sur. ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 11 de julio de 2022. Bienvenidos un día más al seguimiento de las obras en Santiago Bernabéu. Vamos a empezar el vídeo. ¡Venga, vamos! Bueno, nos paramos un poquito aquí. Hoy divisamos y visualizamos las nubes, qué bonitas que son. Y miramos en la parte de las patas de araña, aquí en la esquina de la torre de Concha Espina con Castellana y mirad cómo queda todo. Ya están prácticamente todas las guías, todos los soportes puestos a falta de que coloquen ese, pero a mí me da que no lo colocan porque están trabajando todavía en la zona. Ahí veis ese pedazo de telescópico de la grúa camión. Así que me da que a lo mejor no pueden cerrar ahí porque están todavía trabajando. Tienen que dar servicio a las partes internas del Santiago Bernabéu. Hoy es un lunes especial, por lo tanto, vídeo especial. Subiremos a las alturas e entraremos, entraremos, como dirían los franceses, entraremos en el interior. ¡Bongiorno, trabajadores! Me escondo detrás de esta lona, subo el móvil y divisamos todas las piezas que van subiendo poco a poco a la parte de la esquina de la torre B, donde ahora mismo en estos precisos instantes están subiendo otra conexión, otra mini conexión para la parte intermedia entre las guías ya instaladas. Y aquí una hormigonera está dando servicios con este cemento, con este hormigón, a alguna otra parte. Mirad la ristra, la pila que hay de cubilotes para dar servicio y para hormigonar. Creo que empieza lo bueno aquí en Santiago Bernabéu. Creo que ahora a partir de esta semana empieza lo bueno. Ya sabéis que han estado todo este tiempo demoliendo. Me da a mí cara a empezar a construir por todos los lados. Ya veis, muchos avances. Lo primero, cómo han construido este muro en apenas 15 días. Ahí lo tenemos. Y los muros que van completando también en la parte de la esquina de la torre B, que ahora veremos, en Rafael Salgado. ¡Vamos ahí! Bueno, pues este es el espacio donde van a colocar esa última conexión. Bueno, esa última conexión es que estamos viendo ahora, pero ahí están en estos precisos instantes colocando que de momento la espaldera que tenemos aquí. Solamente han conectado unos 3, 4 conexiones, 5, 6, 7 con la de arriba que están poniendo ahora. Pedazo de imagen, tío. El modo angular me encanta. Y mirad cómo en esta parte de aquí, este futuro elevador de servicios, han colocado un montón de andamios. Esto incluso una red azul de seguridad. Y ya sabéis, el tour por la puerta 55 en Padre Damián, os aconsejo vilmente de que vengáis a visitarlo. Está súper bien, está súper chulo, lo habéis visto en vídeos, pero lo que mola es verlo en persona, ya sabéis, tanto el tour como el exterior. Tenéis que venir a verlo en persona y ya hay paso, no os conocéis, no pasa nada. Ahí falta por continuar instalando esa parte de las bandejas en la parte interna, en la cara interna de esa costilla. Y es que hoy no parece que tengamos ninguna guía, ningún soporte, ningún faldón en la parte, aquí en la esquina de la Torre B para subir. Y en la esquina de la Torre Bella, llegando a Castellana y llegando a la parte de la Viga Corona, mirad cómo han ido desalojando poco a poco esos andamios en la parte interna. Y que a día de hoy, de momento, esta parte de aquí, la cara externa de los cordones inferiores de la Viga Corona, siguen todavía sin pintar. Sin embargo, la parte norte ya sabéis que sí, sí lo dejaron todo listo. ¡Qué ganas de que empiece el fútbol, tío! ¡Manolillo! Aquí llegamos prácticamente a Torre C, estamos divisando de nuevo Viga Corona y Viga Museo a la vez, somos unos pedazos de cracks, podemos divisar dos cosas a la vez. Y aquí podemos corroborar y comprobar que ahí no está totalmente pintado, pero en la parte izquierda, en la parte más norte, ahí vemos cómo está totalmente listo. Continúan colocando esa ferralla, ese vallazo en la parte interna de la Viga Museo para empezar también a hormigonar en toda esta parte, ya sabéis que toda esa parte de ahí está hormigonada, pero toda esta parte faltaría por hormigonar. Y ahora sí que sí, ¿eh? ¡Madre mía con el sol! Hoy me está empezando a gustar el sol, voy a venir más veces aquí a las 9 de la mañana, porque es brutal, el sol como pega en las hojas, como pega en las cubiertas. Hoy estoy melancólico, chicos y chicas. Bueno, estamos aquí en la Torre C, mirad todo el acopio de materiales que tenemos por aquí, os informo y os recuerdo de que luego subiremos a las alturas y entraremos también al interior. Y de momento, toda esta parte de aquí es que no cabe ni un alma, voy a acercarme a esta valla. Para que veáis que apenas hay sitio para poder moverse y apenas cabe un alfiler, ¿eh? Todo el acopio de materiales que hay aquí. Es increíble, es increíble. Estoy de puntillas, ¿eh? No estoy viendo nada, nada de lo que está saliendo en la pantalla, ¿eh? Así que puede ser que alguien esté haciendo un calvo y no me estoy dando ni cuenta. Aquí llegamos a nuestro parking reservado, que tenemos un total de un manipulador. A ver, hola, ¿qué es eso? ¿Esto es un manipulador o qué es? Yo nunca había visto esto. Tenemos una plataforma y tenemos otro manipulador ahí. Vale, desde aquí podemos subir la mirada y ver y comprobar mejor que desde el otro lado, donde están todas las piezas, esas conexiones futuras para las partes inferiores de las, bueno, de las simples, de las guías simples que van a colocar aquí en la esquina de la Torre C. Así que nada, bienvenidos a la Torre C, bienvenidos prácticamente ya a Rafael Salgado, vamos abandonando Castellana, esta calle mítica y muy conocida, muy famosa aquí de Madrid, que quien venga tiene que conocerla sí o sí. Un plano a la derecha de lo que es la Viga Museo Viga Corona y seguimos hacia Rafael Salgadus. Y ahí vemos al fondo cómo está todo también lleno de sacos de cemento, de yeso y hasta de ladrillos en la parte izquierda, cubilotes de hormigón y mucho, mucho material. Lo que estábamos diciendo antes, que es que apenas cabe un alfiler en esta parte del Santiago Bernabéu. Llegamos ya a Rafael Salgado, observamos y comprobamos que estamos aquí en la parte del elevador de servicios, ese futuro elevador que va a dar servicio a toda esta parte de los restaurantes y demás volvitorios aquí. Y de momento no tenemos muchos avances, está ahí arriba un trabajador, parece que está enfadado y está dando martillazos. A la izquierda tenemos esos tramos de escaleras también recientemente instalados, que solamente han puesto las barandillas de seguridad y que a día de hoy siguen soldando poco a poco, siguen preparándolo para su utilización dentro de poquito. Y llegamos a Rafael Salgado, ahora sí que sí, es oficial, estamos en Rafael Salgado, puerta de Radio Cronza. Hoy está cerrada, hoy tenemos el candado echado. Una imagen vale más que mil palabras. Y estando aquí en Rafael Salgado, vamos a ver... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Seguimos viendo que aquí tienen más conexiones para ir subiendo poco a poco, una moto que pasa y nos interrumpe el momento de grabación, pero normal tiene que ir a trabajar, sus obligaciones le repercuten. Estas mini piezas aquí en Rafael Salgado que van subiendo entre guía y guía para reforzar, para un futuro colocar la piel envolvente aquí en el fondo norte. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien, cómo lo sabéis ya, ¿eh? Cómo lo sabéis. Vale, 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 vale. Ya estamos aquí en Rafael Salgado, ya estamos aquí en este montículo, del pedazo de garaje que tenemos aquí en Rafael Salgado, y observamos mejor desde aquí que desde la parte de la valla cómo están, siguen trabajando en la parte interior, en la parte interna de esos refuerzos que están haciendo las ménsulas, las costillas, en la parte inferior de las entradas aquí antiguas del Classic Bernabéu y que de momento sigue, continúa todo igual, siguen sacando un poco de arena por lo que se ve, contenedores llenos de escombros. A nuestra izquierda tenemos los armarios completamente vacíos, excepto este de aquí y ese de allí. Y lo que decíamos antes, hemos visto cómo ya han tapado en el interior de las galerías, cómo ya han tapado con esos ladrillos, estos muros aquí en Rafael Salgado, que yo no sé por qué algunos sí tienen esos refuerzos en el medio, esos pilares, y otros no, no sé por qué. Quizás estos necesiten refuerzos y los otros no, no sé, no sé. Y así va la instalación de conexiones, aún la... ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado el camión! Faltan todavía algunas que colocar, y sobre todo que van colocando esas pececillas pequeñas, que ya sabéis, que van colocando entre las faldones dobles, y así es como va quedando ya el fondo norte. Ahí al fondo falta todavía... Ahí lo veis, ¿no? Falta alguna que otra conexión todavía por colocar. Pero no os preocupéis que esto va bien. Seguimos, nos bajamos... ¡Alejos! Y aquí lo tenemos, estamos ya prácticamente en la torre de... Vemos los armarios, algunos completamente vacíos. Y aquí tenemos la torre de... Ya estamos abandonando poco a poco Rafael Salgado, y es que están liando una aquí de grúas fraile. Brutal, ¿eh? Bueno, giramos la mirada. Vemos al fondo cómo va esa estructura metálica de color gris, en la que todavía siguen trabajando en ella. Ya sabéis que empezaron con esa forma de H, y a día de hoy está así. Y luego subimos la mirada, y vemos ya cómo han avanzado en la parte superior del Skybar, ese futuro Skybar, aquí en la esquina de la torre de donde ya están colocando el recubrimiento en la cara externa. A ver... ¡Ahí lo tenemos, hombre! ¡Mírale, eh! ¡Ey, qué pasa! ¡Buenos días! Y aquí lo tenemos. Como están colocando toda la chapa superior, hasta de momento no lo han colocado. Veremos a ver qué es lo que va ahí. Hacemos una pausa y voy a echar la lotería, a ver si me toca a los millones. Pues nada, ya he salido. Hoy empiezo en menos negativo. Vamos, en negativo. Otra vista a modo angular, aquí en la esquina de Rafael Salgado con Padre Damián. Vemos y observamos cómo va el avance aquí en el futuro Skybar, justo encima de la torre de... Y continuamos, vemos en Padre Damián. Vamos a ver si vemos algún avance. Vengamos. Aquí tenemos esta parte, esta conexión entre el Torreón Norte y la Torre D, donde pusieron esa... Pusieron esa conexión, esa base, más luego ese tramo de escaleras. Y es que estoy pendiente de esta grúa de Fraile, porque están dando muchas vueltas y no sé dónde se van a colocar exactamente. Siguen trabajando en la instalación de las orejetas, aquí en la cara externa de la Briga Corona, a su paso por la Torre D, y es que faltan todavía algunas orejetas. Ahí vemos cómo faltan todavía algunas orejetas. Y que deben todavía instalarlas. Llegamos aquí a Padre Damián, justo enfrente del nuevo edificio, justo enfrente de la tripota, aquí del nuevo edificio, donde ya sabéis que han colocado todo el recubrimiento, toda esa chapa en la parte de la barrica, donde a día de hoy siguen suministrando nuevo material al interior del nuevo edificio. Ahí en la parte superior de ese futuro Skybar, en la esquina de la Torre A, están suministrando ahora mismo también nuevo material, nuevas piezas grises, donde de momento vemos todavía esas gradas prefabricadas, acopiadas ahí, ese pedazo de tramo de escaleras blancas, también totalmente acopiadas, y ahí están viendo cómo están transportando ahora mismo una pedazo de viga roja, me imagino que para su posterior izado, y ya llegando prácticamente a Sagrados Corazones, vemos y comprobamos que ya está totalmente afianzada ese último cordón, está totalmente atado, ahí vemos que todavía no han quitado las abrazaderas en los dos extremos, pero fijaros, la pendiente de la viga corona hacía su paso por el nuevo edificio, cómo sube hacia arriba, brutal. Y ahí tenemos las slingas de una de las LR, que está sujetando una pieza, y es que mirad, parece que es un travesaño, un travesaño para la parte de la viga corona, vamos a ver si la vemos volar. De momento hacemos tiempo y miramos, a ver aquí desde Sagrados Corazones, que es lo que divisamos, de momento están haciendo aquí un pedazo de montículo, también de tierra, y una pedazo de excavadora, una Caterpillar parece, todo lo alto repartiendo y, bueno, dejando la tierra en los contenedores, y sobre todo también vemos crecer el nuevo edificio, siguen dejando nuevas piezas en la parte del interior, vemos que a nuestra izquierda va creciendo un poquito más, la viga corona aquí a su paso por el lateral este, faltarían más cordones todavía, a ver si cuando se produce ese pedazo de beso, yo creo que entre el lado norte y el lado sur, yo creo que para finales de verano, antes de que empiece la liga, antes de que empiece la temporada, tendremos toda la viga corona ya en todo el estadio, totalmente hecha, así que seguimos viendo, seguimos viendo crecer esa parte del futuro Sky Bar, donde ahora mismo estaban dejando una pieza gris, como hemos visto en uno de los anteriores clips, y el tiempo apremia, y de momento esa pedazo de pieza no sube hacia lo alto, esa pedazo de pieza que estaba ahí al fondo, así que seguimos y vemos que antes de entrar en Concha Espina, que es la última parada, antes de subir a las alturas y luego entrar al interior, hoy va a estar el vídeo muy, muy, muy interesante, si vemos que antes de llegar a la Torre A no lo hemos visto, pues lo siento mucho, pero ya lo veremos en la parte de arriba puesta. Son las 10 de la mañana y 27 grados, tío. Me voy a dar de tierra. Ey, 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 verde, verde, verde. Mírate en la parte superior de ese pequeño Porsche, que estaban haciendo en la tripa del nuevo edificio, mirad cómo han colocado ya esas plaquitas hacia arriba, así que me da que dentro de poco también van a empezar a hormigonar ahí, eh. Sí, vemos ya Ferra ya dentro de poco tiempo, esos que van a hormigonar, pero en breve. Última calle antes de subir a las alturas. Ay, qué nervioso estoy, qué nervioso estoy. Y de momento esos últimos anillos en la parte inferior, de momento no han colocado los agujeros, no parece que vayan a quitar todavía esos paneles de hormigón, esas barandillas de hormigón. Y siempre que lo recuerde y siempre que lo piense, lo voy a decir en los vídeos, porque es algo que me llama la atención, que lo hayan hecho en la Torre B y no lo hayan hecho en esta torre. Que sí, que sí, que luego entramos al interior. Mientras tanto, observamos desde aquí. Ahí me imagino que seguirán desplazando las bandejas. Y aquí en el fondo sur seguimos observando que faltan muchas conexiones todavía por colocar entre faldón y faldón, entre guía y guía. Y ahí vemos como en la parte interna, sobre todo en la parte central me refiero, faltan un montón todavía por colocar. Están empezando a colocar también tablones en esta parte entre costilla y costilla, justo encima, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Y otra cosa muy extraña es que se han debido de equivocar. Ahí vemos los puntos de soldadura en la cara interna de esta costilla, donde parece que han quitado esas piezas, esta pieza que tenemos aquí, parece que una vez instaladas, cuando las instalaron, parece que las han vuelto a quitar. Al igual que en esta parte de aquí. Ahí lo tenemos, parece que se han equivocado de posición. Y parece que hasta que no instalen esos conductos, esos conductos que coinciden perfectamente con los puntos de soldadura. Parece que hasta que no terminen con eso, no van a ver dónde colocan. Como en este lado, aquí en este lado, está correctamente incorporado e instalado. Aquí lo tenemos. Y aquí estoy sujetando la señal para que no se caiga. Así que nada, hoy me parece un poco un día tranquilo aquí en el exterior del Santiago Bernadur. Parece que no han llegado nuevas piezas, enormes piezas para avisar. Así que nos subimos para las alturas, veniros conmigo. Y sobre todo, luego entraremos al interior también para ver esas pedazos de imágenes del interior. A ver qué novedades tenemos. Venga, vámonos. Vale, 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 vale. Y bajamos un poquito para observar mucho mejor esta grada este. Esta grada que no se suele sacar en ningún vídeo. Y que a día de hoy lo vais a tener aquí. En riguroso. En rigurosa exclusiva. Como va la grada del lateral este. Ahí vemos que poco a poco van metiendo más grada prefabricada al igual que meten nuevas piezas en el interior del nuevo edificio. Aquí lo tenemos. No sé si lo poco que podemos sacar de esa parte de allí, pero por lo menos algo es algo. Valentino, si me estás escuchando, si me estás viendo, déjanos un día entrar al interior, aunque sea sin grabar. Un tour guiado por todas las instalaciones, todo lo que están haciendo. Nada de móviles, nada de cámaras, nada de nada. Si no me estás leyendo, si no me estás escuchando, qué grande eres, Florentino. Pero, 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 bueno, ¿qué tal? Hacía mucho que no hablaba con vosotros. ¿Cómo estáis? Feliz año. Muy buenas a todo el mundo. Bienvenidos a las mejores vistas del Santiago Bernadú. Mejores vistas del Templo Blanco. Bienvenidos un día más. Hoy es lunes 11 de julio, como hemos dicho antes. Quería dar la bienvenida, antes de nada, a Rafael Rodríguez por unirse a mi canal Miembros Premium como soldado. Así que, muchas gracias, Rafael, por apoyar a este canal de forma como miembro Premium. Y ya sabes, si quieres apoyar también al canal como está haciendo Rafael y están haciendo más personas como Manuel González, Francisco Ramírez, David y muchas más, ya sabes, pestañita de unirse, ahí un poquito más hacia debajo, ahí, pestañita de unirse y apoyas más al canal. Muchas gracias y vamos con las alturas. Bueno, aquí estamos viendo cómo estos pedazos de cracks que no tienen otro adjetivo, no tienen otro nombre, están colocando en la parte más superior lo que hemos visto al principio del vídeo, están terminando de colocar esa conexión justo en la parte más superior de las últimas guías que ya tapan por completo la Torre B. Y es que fijaros qué preciosidad de imagen, cómo está tapada ya totalmente la Torre B y me estoy empezando a emocionar y todo. Una vez ya que veamos todo esto tapado de las lamas, esto ya va a ser otra cosa, esto ya va a empezar a ser emoción pura y dura y es que mirad cómo está todas esas patas de araña cubriendo ya totalmente esta esquina de concha espina con castellana. Ahí tenemos las canoas y en la parte más hacia la derecha tenemos los armarios donde están las lamas que hemos estado en este lado de aquí en este momento no hay ninguna en ningún armario. Ahí lo tenemos todas las lamas las han subido aquí a la cubierta es porque ahora lo vamos a ver no os preocupéis no os vayáis ahora lo vamos a ver y mirad estas flasca noas que digo yo que desde aquí es donde van cogiendo esos soportes pequeños y las van depositando los van instalando ahí justo en la parte intermedia de las guías dobles las van colocando ahí para el futuro la futura piel envolvente del Santiago Bernabéu mirad que bonito mirad que bonito contemplad visualizad emocionados si queréis yo no voy a decir nada a vuestros padres de que habéis llorado por esto y vamos a echar un vistazo a las lamas de la cubierta sur mirad como resplandecen mirad como en este momento están las nubes tapando el sol y no podemos aprovechar este momento porque ya sabéis que a estas horas de la mañana normalmente da el sol de cara a las lamas y nos da todo el reflejo pero ya están totalmente quitadas parece las pegatinas de todas las lamas que han incorporado en la cubierta sur y parece que en la fila de arriba en la fila superior parece que se han quedado a medias parece que todavía faltan por incorporar alguna que otra lama y ya está de nuevo apareciendo el sol ¿veis? ¿veis la diferencia? parece que era el Bernabéu de Osoro mirad que pedazo de imagen es que es increíble otra cosa peculiar otra cosa llamativa es que van poniendo más piezas hasta incluso han colocado un tramo de escaleras es que hacía un montón que no subía aquí pero mirad como han colocado un tramo de escaleras aquí para seguir haciendo la estructura interna bueno un tramo no, dos tenemos dos tramos de escaleras este que sube hacia arriba el descansillo esta base y otro que sube hacia arriba claro no va a subir hacia abajo pero bueno me habéis entendido ¿no? mirad que bonito como lo van completando ahí tenemos esos trabajadores colocando esa última conexión seguimos girando la mirada hacia la izquierda ese barrido de derecha y izquierda donde observamos toda la vica corona que siguen contemplando completando perdón esas nuevas piezas que van colocando en la parte interna de la estructura y cada día de hoy esa instalación de la chapa esa que tenemos ahora mismo delante de nuestra anapia delante de nuestras narices parece que ha cesado un poquito ahí tenemos al fondo perdón más trabajadores ahí tenemos también parte de la cubierta oeste donde ya sabéis que las riostras todavía tienen que incorporarse en la parte del medio y ahí tenemos la esquina de la torre C donde parece que tenemos chapa ahí esperando para para instalarse y tenemos ya esta esquina completamente cerrada os acordáis que esta parte de aquí faltaba un poco por colocar todavía de chapa pues ya está totalmente instalado y totalmente hecho al fondo a ver si llega nuestra cámara gracias a nuestra cámara es que decís muchas gracias JR por estos vídeos no 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 es gracias a la cámara gracias al móvil tienes que decir no gracias al móvil JR yo lo llevo encima y yo soy el que llevo al móvil pero el móvil es el que saca las imágenes no hombre muchas gracias es que están ahora almorzando es que luego decís no es que no trabajan no trabajan no no están almorzando por eso no quería sacarles al final los he sacado sin querer pero ahora voy a sacar otras imágenes para que veáis que están trabajando lo que pasa es eso que están almorzando vale quiero dejarlo claro ahí estamos con la cubierta este con la cubierta este donde ahí se ve el plumín de la R una de las LR madre mía parece que estamos en la playa ¿no? se ve todo como un poquito como con humedad con esa salitre que hay en el ambiente en las zonas playeras y ahí tenemos el interior que ahora veremos las imágenes más de cerca así que no os preocupéis tendremos imágenes de todo hoy va a ser un vídeo espectacular no es por nada pero por ser lunes así me apetece es que todo el mundo odia los lunes pues no, no no hay que odiarles los lunes son los mejores los lunes hay que quererles caramelo de chocolate y ahí vemos castellana mirad todas las piezas que tenemos ahí en castellana estamos aquí visionando visualizando todo lo que hay en castellana todas esas piezas que tienen que ir subiendo poco a poco hasta algunos apoyos amarillos a nuestra izquierda lo que decían hasta ahora en el modo desayuno pues hay algunos trabajadores que están sentados estas son todas las piezas que van quitando también los de demón todas las piezas que van subiendo esto es todo lo que no podemos ver día a día así que lo que decíamos gracias al móvil de jr una vez más gracias móvil así que con esta pedazo de imagen me despido de las alturas y nos vamos hacia el interior venga veniros conmigo veniros hombre qué tal cuánto tiempo sin veros mirad lo que tenemos aquí nada porque nos han puesto la lona para que no salga polvo por aquí pero en este lado de aquí sobrevivimos sobrevivimos esas imágenes desde este lado de aquí donde de momento siguen construyendo siguen remodelando todo por este huequecillo puedo pasar por lo delgado que soy puedo pasar lo que pasa es que no quiero y más que en el interior totalmente en exclusivas aquí en el canal de jr ya saben suscríbete al canal no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo en breve entramos al interior papapam 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 bienvenidos al interior esa ronda de likes que no se diga que no se diga bienvenidos un día más al interior aquí en el canal de jr estamos al lunes 11 de julio vamos a hacer un vídeo totalmente exclusivo totalmente intenso exteriores alturas e interior giramos la mirada hacia la derecha mirad esa parte de la palcos presidenciales donde vemos que siguen tapando con ese mini muro o sea ese mini murito que están colocando en la parte de la presidencia donde ya sabéis que todos los asientos están completamente tapados por el tema del polvo y el origen del polvo y es que poco a poco van completando todo esto y yo creo que de aquí a pocas semanas veremos grandes avances porque es que no paran no paran por esta zona presidencial seguimos observando las tres filas de bandejas que tenemos aquí acopiadas justo en el centro del santiago bernabéu justo en el centro del terreno de juego y es que ya sabéis que todas las que tengan orejetas esas orejetas estas orejetas ya sabéis que todavía o está pendiente de quitar las orejetas o queda pendiente de trasladarlas transportarlas y sin embargo ya la mayoría de las planchas de las bandejas que tenemos acopiadas la mayoría tiene ya esas pestañas esos perfiles que tenemos aquí a ver que no quiero hacer publicidad ahí está ahí tenemos prácticamente en todas ya instaladas las pestañas esquina de la torre B donde ya sabéis que estaban incorporando hasta hace un momento esa última conexión en una de las partes más superiores de la guía una de las guías simples esa esquina donde vemos imágenes desde las alturas seguimos 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 en la cubierta oeste esa es la cara interna de la cubierta este y esa es la esquina de la torre C donde parece que ya está totalmente cubierto toda esa esquina está totalmente hecha cubierta norte mirad como se ve la zona más opaca y la zona menos opaca donde ya están instaladas todas las lamas y que a día de hoy mirad como todavía están instalando las lamas y ahí están acopiadas esas son las lamas eh estos son los armarios de lamas que van colocando ahí para posteriormente instalarlos y ahí tenemos la esquina de la cubierta perdón de la torre D ya sabéis que la parte superior tenemos el futuro Sky Bar y toda la zona esta de aquí que tenemos más opaca es la cubierta este que es la que van incorporando aislante esquina de la torre A que ya sabéis que de momento es la única esquina que no han tapado todavía mirad no han tapado todavía y la cubierta sur que es la que hemos visto anteriormente en los clips esa zona donde hemos visto desde las alturas ahí tenemos esa parte del fondo sur donde todavía han dejado esa tierra y falta todavía tierra por quitar por desalojar parece que hoy no tenemos ningún camión entrando en la zona para sacar seguir sacando tierra ahí vemos como siguen transportando haciendo este tetris de las bandejas a su posición definitiva hasta incluso alguna posición a la que requiera su trabajo echamos un vistazo también a la grada lateral oeste esa grada baja del lateral oeste donde hemos visto la lona durante toda esta temporada y parte de la anterior y mirad como sigue todo prácticamente igual yo diría que a principios de esta nueva temporada 2022-2023 va a estar totalmente lista pero ya unas cuantas semanas vamos desde que han abierto el tour no he visto que hayan avanzado apenas nada y sobre todo también esas últimas zancas en la parte más cercana al fondo sur donde de momento ahí vemos que no han colocado esas zancas falta todavía por incorporar esas esas tres últimas piezas para seguir formando la grada del lateral oeste continúan sacando y demoliendo en las partes entre el primer y segundo anfiteatro y veímos como tienen todavía esos contenedores preparados ahí para seguir depositando escombros y es verdad que en algunos otros lados parece que van a empezar ya a construir por el tema de los ladrillos que están acopiando pero toda esta parte de aquí del fondo sur totalmente apuntalada ahí lo vemos totalmente apuntalada para que no haya ningún estropicio para empezar ya a trabajar es que sobre todo mirad en la parte de ampliación bueno ampliación no entre el segundo y tercer anfiteatro mirad como han avanzado están completando ya el muro están ahí construyendo que yo creo que dentro de poquito vamos a empezar a ver grandes avances en la zona vamos a hacer un zoom a lo que me refiero y no sé por qué se ve tan oscuro o sea el contraste de la luz y la sombra pero espero que lo veáis bien luego en el vídeo que luego se transforme en buenas en buenas imágenes pero fijaros como están empezando a construir ya y llevan bueno llevan ya bastante tiempo construyendo y que ha avanzado está hoy han destinado a este trabajador a quitar las malas hierbas que hay en esta zona de aquí justo al lado de la grada abatible ese abastecimiento de gasoil a las máquinas del interior para que no dejen de trabajar su mantenimiento periódico y obligatorio siguen demoliendo ahí en la parte interna en el palco presidencial wow wow he visto como se caía no están cortando con la radial es precioso ahora sí ahora sí ahora sí lo vemos mejor ahora sí lo vemos mejor en esta zona donde el tercero segundo y tercero anfiteatro entre segundo y tercero anfiteatro donde antes no se veía bien pero mirad como han avanzado en toda esta zona ahora sí se ve mucho mejor mirad como van a empezar a subir el muro ahí vemos como los pilares van a ser rodeados por los ladrillos y todo va a ir hacia arriba y aquí tenemos toda esta parte del lateral este donde hemos visto esas preciosas imágenes de las alturas todas estas zancas que todavía me faltan por completar degrada prefabricada ahí lo vemos esto es lo que se ve desde aquí es el futuro sky bar en la esquina de la torre donde ya sabéis que están colocando la chapita en la parte superior es lo que se ve es lo que se ve desde aquí es que esto es de caramelo de chocolate esto es brutal y esta zona del muro que estuvieron tapándola pero de momento no hemos visto los avances desde el otro día sigue prácticamente todo igual así que estas son las imágenes del exterior de las alturas y del interior del día de hoy 11 de julio de 2022 así que muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo déjame un like importante muy importante como dirían los italianos suscríbete al canal nos vemos muy pronto chao 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 a la madrid a la madrid a la madrid a la madrid a la madrid